Música Tiempo un bosque rebala con harina seca 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 Señores no se que pasa con los pollos de hoy en día Quieren comer quimbombo con yucañado en un día Pero dile a mi vecina que estoy cocinando Quimbombo que rebala con harina seca Quimbombo, quimbombo Quimbombo que rebala con harina seca A comer vecina, a comer sabroso Quimbombo que rebala con harina seca Pero dile a mi vecina que estoy cocinando Como que rebala con harina seca Quimbombo que rebala con harina seca Quimbombo que rebala con harina seca Y camarones también Quimbombo que rebala con harina seca 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 Quimbombo que rebala con harina seca